Seguramente todos han escuchado la historia de los tres cerditos y el lobo feroz, pero nadie, absolutamente nadie ha escuchado mi versión. Hola, buen día, mi nombre es Silvestre B. Lobo, mucho gusto, ¿cómo están? Hola, la verdad es que yo no sé por qué comenzaron a llamarme el lobo feroz. Seguramente deben ser las cosas que me gustan comer, porque como yo soy un lobo, naturalmente soy un carnívoro, y a los carnívoros nos gusta comer. Sí, corne, como yo soy un lobo, naturalmente soy un depredador, y a los depredadores nos gusta comer cochinitos, nos gusta comer borreguitos, y nos gusta comer a veces coperucitas. Oigan, pero el problema son las cosas que yo como, porque los cerditos, los borreguitos y los conejitos son muy bonitos, y entonces cuando la gente ve que yo me los como, dicen que soy un lobo feroz, pero es mi naturaleza. A ver, yo les quiero preguntar algo a ustedes, ¿a quién de ustedes les gusta comer hamburguesas con queso? A ver, levanten la mano, ah, muy bien, ahí. ¿A quién de ustedes les gusta comer pizzas con pepperoni? Sí, también a ustedes, ¿verdad? A ver, ¿a quién de ustedes les gusta comer una rica ensalada? Ay, pues si la pizza, la hamburguesa o la ensalada fueran cosas muy bonitas, la gente diría que ustedes son feroces, pero el día de hoy yo les voy a contar cómo comenzó esta historia. Esta historia comenzó el día del cumpleaños de mi querida abuelita. Como era el día del cumpleaños de mi querida abuelita lobo, yo le iba a regalar un delicioso, ¿verdad? Sí, un delicioso pastel. Y entonces fui a la cocina y comencé a sacar todo lo que necesitaba, harina, leche, huevos y, ¿qué creen? Me faltaba azúcar y yo no podía prepararle un pastel a mi abuelita sin azúcar porque le gusta muy dulce. Entonces recordé que yo tengo tres vecinos y los tres vecinos son muy amables. Y entonces me puse mi saco de domingo, una flor en la solapa y tomé una taza para ver si me regalaban un poquito de azúcar. Oigan, olvidé contarles algo. Una noche antes del cumpleaños de mi abuelita, yo estuve corriendo descalzo y sin chaqueta en el bosque. Y pues, ¿qué creen? Ya saben que cuando alguien sale descalzo y sin chaqueta corriendo en la lluvia, pues se enferma. Entonces yo tenía mucha... Sí, mucha tos. Recuerden toser así. Y también tenía muchos... Muchos estornudos. Y espero que no les importe que tos hayan estornudo durante el cuento porque lo voy a hacer con la debida protección. Y entonces iba yo un poquito malito a la casa de mis vecinos. El primer vecino que yo tengo es un cerdito. A decir verdad, aquí entre nos no era un cerdito muy inteligente, pues había construido su casa de paja. Y cualquiera con dos dedos de frente sabe que eso no se hace. Llegué a la casa del cerdito para pedirle que me diera una... Sí, una tacita de... Una tacita... Una tacita de azúcar. Entonces yo me preparé para llamarlo... ¡Cochinito! Cuando el cerdito me oyó, se puso muy nervioso. ¡Ay, no me comas, señor lobo! ¡Soy muy joven para morir! Claro que no, cochinito. Yo sería incapaz de comerte. Lo único que quiero es que me regales una tacita de... ¿Me ayudan? Una tacita de... Estornudé tan fuerte, pero tan fuerte, que la casa del cerdito quedó destruida. Y cuando me asomé, allí estaba el cerdito, bien muertecito de pompis hacia arriba con la colita retorcida. Y yo no sé ustedes, pero a ver mamá, ¿qué pasa si dejas la carne de puerco afuera del refrigerador? Claro, se echa a perder. Yo no iba a permitir que ese cerdito se echara a perder. Así que lo agarré y... ¡Me lo comí! ¡Estaba delicioso! ¡Estaba muy sabroso! Oigan, en medio de esa casa toda destruida, pues ya no encontré nada de azúcar. Entonces, ya no sabía qué hacer, el pastel de mi abuelita y... Tuve una grandiosa idea. Entonces, decidí ir hasta la casa del siguiente cerdito, que era un poco más inteligente, pero no tanto. Había construido su casa de madera. Llegué a la casa del cerdito y lo llamé. ¡Cochinito! Se me hace que estaba ocupado viendo algo en la tele, porque no me oyó. ¿Pueden gritar junto conmigo? Una, dos, tres. ¡Cochinito! Cuando el cerdito me oyó, se puso muy, sí, muy nervioso. ¡Ay, no me comas, señor lobo! ¡Hay mucho colesterol en mi sangre! ¡Claro que no, cochinito! Sería incapaz de comerme otro cerdito. Yo lo único que quiero es que me regales una tacita de azúcar para el pastel de mi querida... Estornó de dos veces y tan fuerte que la casa del cerdito quedó destruida. Y cuando me asomé, allí estaba el cerdito, bien muertecito de pompis hacia arriba con la colita retorcida. Yo no sé ustedes, pero a ver, abuelita, ¿qué pasa si dejas la nieve de limón afuera del refri? Sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, se derrite. Yo no iba a permitir que ese cerdito se derritiera. Así que lo agarré y... ¡Me lo comí! ¡Estaba muy sabroso! ¡Estaba delicioso! ¡Oigan, oigan, pues en la casa toda destruida tampoco encontré azúcar y yo no quería dejar así el cumpleaños de mi abuelita sin su pastel. Entonces recordé que había un último vecino, el otro cerdito que seguramente era el gendio de la familia. Él había construido su casa de... Muy bien, sí conocen la historia de ladrillos. Llegué a la casa del cerdito y cuando lo iba a llamar, me di cuenta que tenía timbre. Cada vez que yo toqué el timbre, ustedes me van a ayudar diciendo... ¡Ting, dong! ¿Están listos en casita? Muy bien. Más fuerte, por favor. Cuando el cerdito me oyó, se puso muy... ¡No! No se puso nervioso. Este cerdito se puso muy grosero. ¿Y saben lo que me dijo? Me dijo, vete de aquí, lobo cochino y feo. ¡Oigan! Yo no soy ningún lobo y menos cochino y feo. Hola, cochinito. Lo único que quiero pedirte... Disculpa, cochinito. Lo único que quiero pedirte es que me regales una tacita de... de azúcar para el pastel de mi querida... abuelita. ¿Y saben lo que me dijo el cochino? ¿Saben lo que me dijo el cerdo? Me dijo, pues tú y tu abuelita se sientan en un alfiler. Entonces me enojé mucho. A mí me pueden decir lo que sea, pero con mi abuelita, con mi querida abuelita nadie se mete. Y yo comencé a soplar. Y soplé más fuerte. Y soplé tres veces. Y cuando estaba sopla, ¿qué sopla? Llegó la policía. Y los periodistas y los policías inventaron la historia de que yo era un lobo feroz. Y que yo gritaba soplaré y soplaré. ¿Y tu casa qué? Sí, ¿y tu casa derribaré? Pero ahora ustedes conocen la auténtica historia de los tres cerditos y el lobo feroz. Ahora ustedes saben que lo único que yo quería era una tacita de azúcar para el pastel de mi querida abuelita. Y colorín colorado, este cuento sin pastel se ha quedado.